Lo que estábamos diciendo ahorita, Kike, vas a un restaurante mexicano. ¿Qué mexicano, no hombre? No tiene nada de mexicano lo que cocinan, entonces... Hola, ¿cómo están? Acá de nuevo. Me quemé. Estábamos haciendo unas quesadillas estilo DF. Con carne deshebrada, con queso. Le puse queso cotija y arriba también de queso, o se pueden hacer de queso fresco. Con lechuga y esta salsita sabrosa. La puedes poner también en salsa roja si quieres. Le puedes poner la salsa que a ti te dé la gana ponerle. Hicimos estas y ya se me están antojando, se fuera que están bien sabrosas. Estas van fritas, las freímos en el aceite. Ahí está el aceite hirviendo. Y llevan crema también. Lo que tú les quieras poner y de las que las quieras hacer. Se puede hacer de tinga, se pueden hacer. Pero estas son hechas de carne, mire, de carne deshebrada. La carne está frita con tomate y cebolla. La carne ya estaba con ajo, ya estaba sazonada con ajo y cebolla cuando la cocí. Pues aquí de nuevo con ustedes, saludándolos y acordándome del DF, ¿verdad? Porque donde quiera que tú vas, donde quiera haces, hay huella, dejas huella. Mi hija la dejó en el DF. Entonces cuando ella estaba en el programa, ¿cuál programa era ese? Era un programa que estaba de juez. Allí fuimos, me llevó como dos veces fuimos, estábamos ahí. Entonces ella nos llevaba a comer. Estábamos en Televisa y ahí en Televisa pues llegan un montón de gente a vender y venden. Ahí hay restaurantes también adentro de Televisa, pero a uno se le antojaban y Jenny decía, tráiganme unas guajolotas. Decía yo, ¿qué es eso de guajolotas? Es el tamal, en un virote se mete el tamal y luego le ponían una salsita verde. Ay, sabían, pero bien ricos. Entonces prueba uno de diferentes comidas, ¿verdad? Prueba uno de diferentes cosas. Y claro que le gustan a uno y luego íbamos y los tacos, pero bien sabrosos, íbamos al pozole, íbamos a diferentes lugares, íbamos a comer con ella. Pero yo todo el tiempo tenía un miedo de estar en México por los temblores. Uy, se me fuera que se me iba a quedar allá. Y también aquí tiembla, pero pues, ¿qué hacemos? Este, no sé, como que allá, como que se me fuera que aquí no me voy a morir. Y allá sí, porque se le va a caer a uno todo, se va a derrumbar todo el edificio. Y este, cuando estuvo Rosy también en el baile, también estuvimos ahí. Este, también íbamos a comer a un lugar que se llama Sonora, creo. También, allá afuera del hotel también vendían muy buenas taquitos y todo eso, ¿no? Pues México es precioso, la comida es rica, es lo que estábamos diciendo ahorita. Aquí, ¿qué? Vas a un restaurante mexicano. ¿Qué mexicano, no hombre? No tiene nada de mexicano lo que cocinan. Entonces, aquí este, ni cuándo, ni la carne sabe igual, ni la verdura, yo no sé. Es que allá todo está muy natural. Por eso yo a veces trato de traer de Tijuana, traigo la carne y la preparo para que me sepa auténtica. Digo, así me va a saber igual. Entonces, cuando estuvo Rosy en el baile, luego estuvo Juan antes, hace muchos años estuvo Juan en el desafío. Él cantó allí en TV Azteca, creo, era. Allí también, y pues íbamos de paseo a México, nomás que con Juan en el desafío, la final fue en Guanajuato. Y este, y también, apenas más de entrada, por salida, no conocíamos nada. Y con ganas de conocer yo todo México, mi meta fue conocer primero toda la República Mexicana y después Hawái o los lugares que quieran. Yo le digo, primero es México, primero hay que conocer uno su tierra, su país, y después ya, pues, comemos en otros lugares o conocemos otros lugares. ¿A qué les puedo decir, qué les puedo contar de México? La gente que es de México sabe que como México no hay dos. Uf, cuando recién pasó el temblor del 85 era, o cuando estuvo, muchas desgracias, no sé qué pasó. Fui yo al DF, tenía a Rosy como cuatro años, se me hace, y fuimos a buscar a una persona, que una amiga mía de ahí, una vecina, me dijo, si vas para allá, búscala. Y busqué, era una señora de 85 años, por ahí, la busqué, y este, una persona muy linda, una persona que me acompañó por Andamos, por Tepito, me acompañó a comprar discos, porque yo donde quiera, cuando yo trabajaba, yo donde quiera iba y buscaba discos, buscaba la forma de ganar dinero, la forma de traer más, más mercancía y poder vender más en las polgas. Yo era una mujer muy trabajadora, fui una mujer muy trabajadora, y yo creo que lo sigo haciendo todavía. Dice una señora, dice, usted debería de, ya de estar sentada, no hacer nada, pero es que tampoco no puede uno vivir nomás así sentada, sedentariamente, ¿verdad? Tienes que hacer algo para poder, este, saber que vives, saber que estás bien, saber que puedes hacer las cosas. Entonces, fui, y esa señora me dio varias lecciones, me dijo, tenía un pelo tan bonito, y me dijo que ella, que lo tenía canoso blanco, pero le dije, ¿cómo tiene usted tanto pelo? Y me dijo, es que yo, a las 5 de la mañana ya me estoy bañando y con agua fría. Dije, oh no, y la regadera dijo que no me pegué en el pelo para que no se me caiga. Así que hay tantas cosas que aprendes a diario, con los años y a diario, y andábamos por todo allá, por el metro, me llevo por el metro, anduvimos, y Rosy conmigo de la mano, la llevaba yo, y este, Pedro andaba en una película, y nosotros nos íbamos a caminar así, andar, y sí, miraba a tanta gente en el metro, parecían hormigas, y decía yo, ay, cuánta gente hay aquí en México, y pues aprendes a andarte moviendo a como es allí, ¿verdad? El DF, y pues, bueno, que aprendí a hacer algo, aprendí que sé andar en el metro, y nos íbamos derecho por toda la calzada de talpa, porque allá estaba el hotel donde estábamos, y este, íbamos a un lugar que se llamaba La Bola, que había unos churros bien sabrosos, con un chocolate caliente, bien rico. Les digo que México tiene cosas muy sabrosas, cosas muy ricas, cosas que aquí hay, pero no son iguales. ¡Gracias!